Tus ojos Profundas, teñidas de rojo Tu boca Tu boca, tu boca Que tiene tu boca Tu boca, tu boca Sedienta y sabrosa Tu boca, tu boca Maliciosa boca Tu boca, tu boca Y cuando me besas Atrapa mis labios Y me vuelve loca Ya no puedo dejar de soñarte Y noche tras noche Tenerte junto a mí En mis sueños De amor incesante Un cálido amante Despertar entre nubes y besos Sentir embelezo De estar junto a ti En tu cuerpo Posado en mi cuerpo Y sobre mis ojos Tus 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 ojos Hoy he vuelto a encontrarla después de tanto tiempo Fue difícil hallarla y ahora me arrepiento Estaba tan calada, su boca pintada del color más rojo que la sangre mía Y despeinada, descuidada, maltratada, en una palabra abandonada Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Antes de conocerla, solo la amaba en silencio Y ella trajo a mi vida el fuego en un beso Y así nos encontramos, amamos, soñamos Con la misma fuerza que nos da la vida Y fuimos novios, amantes, ignorantes De que el cruel destino nos separará Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar ¡Gracias! 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 Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar ¡Gracias! 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 Gracias.